Este año tocaba un acto de justicia, como yo digo. Es galardonada a la trayectoria de José Rodríguez, nuestro paisano luteal José Rodríguez. Yo creo que es un merecido galardón. Ya son casi 50 años trabajando el mundo de la guitarra. ¿Y qué sería del flamenco sin una guitarra? ¿Y qué sería de la guitarra sin las manos de José? Así que yo creo que ha sido un merecido reconocimiento y por mi parte paso las palabras al señor concejal. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias por acompañarnos a este previo que siempre hacemos antes del galardón. En este caso celebramos nada más galardón del 21 galardón de Rafael Romero. En este caso un homenaje a José Rodríguez, como ha dicho Miguel de la Piña Flamenca, en un acto de justicia. Es donde desde el área de cultura teníamos una deuda pendiente que empezamos a saldar con este pequeño homenaje. Sabéis que teníamos un espectáculo potente, un espectáculo del ballet flamenco de Andalucía. Hace tiempo que la Piña Flamenca venía demandándonos un espectáculo de ese nivel. Y que menos que conjuntarlo con este acto homenaje a José Rodríguez, que no es de menos nivel que el ballet flamenco andaluz. Así que espero que lo disfrutéis, que lo paséis bien y que echamos una noche agradable y por supuesto inmerso en este mundo del flamenco y del ballet flamenco. Yo sin más le doy la palabra a Cristóbal, director del Distrito Andaluz del Flamenco, que hoy tiene la deferencia de acompañarnos en este nuestro galardón. Muchas gracias. Por supuesto, yo darte la enhorabuena. Ya hemos estado de camino del teatro aquí hablando un poquito de la importancia de la guitarra y de que sin sus manos, no otras manos, podrían hacerlos disfrutar tanto por operación musical. Desde el Instituto Andaluz del Flamenco vamos a apostar, estamos apostando por la provincia de Jaén y sobre todo por Andalucía. Ya tuve la oportunidad el año pasado de estar aquí, llevaba poquito tiempo, de director en el Circuito de la Vía de Oliva, por ese tejido asociativo y las peñas que tan importantes son, que son un referente y una base de formación y de generación de nuevos artistas. Y le prometí que iba a estar este año en el homenaje y en la celebración del 21 aniversario del gallina y aquí estoy. Y seguiremos trabajando por Andújar, por el flamenco y por la provincia de Jaén. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora a continuación, la mujer que ha vacunado le hará la ofrenda a Rajoy. Gracias.